El presupuesto del gobernador Christie devastaría las escuelas de Patterson porque reduciría 213 millones de dólares. Ahora mismo estamos con un déficit de 39 millones de dólares. Sin embargo, el plan de reforma del presidente del Senado, Steve Sweeney, y la senadora Ruiz traería a las escuelas a un presupuesto completo.